Bienvenidos a un nuevo capítulo de su programa Vida de Padres, este espacio familiar de TV Suezca para todos ustedes con todo el cariño del mundo desde nuestro municipio para darles un poquito de consejos sobre nuestra vida en familia. Me acompaña como siempre nuestro psicólogo Otto Underlin, bienvenido a este programa y gracias por estar con nosotros una vez más dándonos tantos consejos y enseñanzas sobre lo que es nuestra vida en familia. Gracias Ginela, como siempre muy contento de estar aquí dando nuestro granito de arena. Bueno, seguimos con nuestro tema de parejas porque ha gustado muchísimo, la comunidad nos ha pedido que sigamos hablando sobre ello porque pues desafortunadamente encontramos mucho problema de violencia intrafamiliar y descomposición familiar en nuestro municipio y es algo desde lo que queremos aportar acá dándoles algunos consejos para que podamos mantener vivas esas relaciones en familia y podamos mantener unidas nuestras familias. Entonces hoy queremos aportar un poquito más a ese proceso de construcción. ¿De qué vamos a hablar, Don Otto? Gracias, sí es importante. El programa de hoy quiero que nos centremos, que sea un programa más charladito y el tema sería la responsabilidad que tenemos nosotros como individuos dentro de la relación, como personas, no haciendo parte de una relación, sino nosotros como personas que estamos bien, que aportamos a esa relación. Pues tú lo mencionabas en algún programa anterior y es que no podemos achacarle la responsabilidad de una mala relación solo a la otra persona, sino que tenemos que responsabilizarnos como individuos de nuestra felicidad, ¿verdad? Exactamente, de eso vamos a hablar. Y bueno, ya le dimos la vuelta y yo sigo insistiendo en que una de las grandes, de las partes importantes del bienestar de la familia son los hijos, porque sabiendo lo que estamos haciendo con ellos, estamos creando futuros adultos mucho más centrados, mucho más conscientes. Y ahora, en esta segunda parte de los programas que estamos haciendo, lo estamos dedicando a las parejas para hablar un poquito ya de esas dos personas adultas que posiblemente llegaron a la relación un poco también atientas, sin saber muy bien. Yo hablo con muchas personas que me consultan a nivel de parejas y en realidad son muy pocas, muy pocas las que piensan o las que tomaron esa decisión por conciencia. Fue más emocionalidad, fue más ese enamoramiento inicial que hay, que existe, sin pensarlo mucho pues se lanzan a eso y después no investigan. Entonces viven padeciendo lo mismo que padecemos nosotros con los hijos, que es como una, lo que dicen por ahí es una cantidad de, no chismes, pero una cantidad de cires, una cantidad de creencias, una cantidad de cosas que se dan porque sí empezamos a actuar así con nuestros hijos y lo mismo hacemos con las parejas. Y esto es un poquito, este programa es un poquito llamar a esa conciencia de qué responsabilidad tenemos nosotros dentro de la pareja. Entonces, por ejemplo, un caso típico cuando nosotros discutimos con nuestra pareja por cualquier razón es ese tema que tenemos nosotros, la gran mayoría, pues digo nosotros porque yo también me incluyo, yo caigo en eso automáticamente, pero me salgo cuando me doy cuenta que lo estoy haciendo y es que en una discusión, si nosotros creemos que una discusión debe terminar bien es porque uno de los dos debe decir, ah bueno, ok, tú tienes razón. Si la discusión no termina así, sentimos que está mal. Si eso pasa en una discusión normal, de una relación de amistad, lo mismo y peor tiene como consecuencia en una relación de pareja. Y aquí empiezo yo por el primer punto y es, nosotros cuando discutimos, les pido el favor, no busquen tener razón, no quieran siempre tener razón. Y eso es lo más común, ¿no? Siempre, es increíble. Pero mi primer mensaje en esta charla de esta tarde es, encuentren el por qué esa persona que ustedes quieren, que quisieron con toda el alma, puede que en este momento no... No la quieran tanto. Está pensando de una manera diferente a la de ustedes. Piensen por qué y traten de entenderlo, de entender qué está pasando en esa cabeza, que es una cabeza inteligente, que es una cabeza que te quiere y que tú quieres. ¿Por qué? ¿Por qué puede estar pensando diferente? Y ahí empieza el primer reto para nosotros. Es decir, no estoy de acuerdo con eso y quitarnos el afán de tener razón, de argumentar y hacer y justificar y ridiculizar y empezar a sacar trapitos viejos solamente para tener razón. No necesariamente uno de los dos tiene razón. En la gran mayoría de los casos, no digo siempre porque el caso es que no, pero en la gran mayoría de los casos los dos tienen razón. Porque viven y ven la vida... De manera diferente. Desde un punto de vista diferente. Ese es mi primer mensaje. Duro y difícil hacer esa reflexión y empezar a hacerlo, porque lo que tú dices, uno quisiera todo el tiempo que al pelear el otro le pida disculpas a uno, para uno sentir esa satisfacción de que yo tuve la razón y tú me estás pidiendo perdón, entonces yo gano y tú pierdes. Y ahí empieza un sinfín de... Sí, de tiras y jales. Exactamente. De tiras y jales. Y recuerden lo que les acabo de decir, el 95% de los casos, los dos tienen razón. Entonces, ese es el primer... Y es una reflexión difícil, pero hay que intentarlo. Inténtenlo, inténtenlo, porque de verdad, aunque la primera reacción sea esa, caigan en... cojan conciencia, caigan en cuenta, recuerden de esta charlita y pónganlo en práctica para que vean que la discusión es mucho más agrada, una discusión puede ser agrada, pero es mucho más educativa, es mucho más humana. Cuando tú dices, no estoy de acuerdo, porque podemos seguir en desacuerdo, no estoy de acuerdo, pero logro entender que tú, por lo que has vivido, por lo que piensas, como te educaron, puedas estar mirando la vida de esa manera. Y pueden ser dos cosas completamente diferentes, como, no sé, en un ejemplo, una persona es ladrona, uno opina que una persona le robó y el otro opina que no, y empieza esa discusión y empieza, ¿cómo así que no? Si pasó esto y esto y lo otro. Estoy poniendo casos extremos, pero empiecen a ponerle conciencia que tu mamá está llamando mucho. En fin, les dejo a que el día a día les vaya mostrando y vayan poniendo en práctica este tema de entender, de ponerse a entender, a comprender qué es lo que está pasando con la otra persona para que piense tan diferente a mí. A mí me pasa mucho, por ejemplo, yo estoy separado y a mí me pasa mucho, sobre todo con temas políticos o religiosos, ¿sí? Cuando me encuentro con personas, yo soy totalmente apolítico, pero cuando me encuentro con personas apasionadas, yo digo, ¡guau! ¿Qué educación debió haber vivido esta persona? ¿Qué información obtuvo desde que era chiquito para que esté pensando de esta manera? O que habrá padecido, que habrá sufrido, ¿no? Le echamos las culpas muy rápidamente a un partido político, a una religión, o a cualquier cosa, de nuestras desavenencias, de nuestros impases en la vida y todo. A mí también me pasa que me buscan para hablar de política, no sé por qué, ¿será que algo pasa ahí? Pero cuando hay un amigo que me encuentro y siempre no me pregunta ni por mi familia, sino de una vez, ¿y cómo va la política en Suezca? Cosas así que no sé por qué está tan enfermo por la política, pero no sabe hablar de más, sino de política. Ok. Bueno, y seguimos con el otro punto, no sé si es un punto o no, esperar que tú puedas cambiar a la pareja o que tu pareja cambie. Miren, el cambio, yo digo, yo tengo una metáfora del cambio que me gusta mucho porque es muy figurativa y es, el cambio es una puerta que solo se abre por dentro. No, no tiene seguro por fuera, no tiene cerradura, no tiene llave, no tiene manija, no tiene nada. Es decir, una persona cambia porque decide cambiar, nadie de afuera lo puede hacer cambiar. Y este es otro tema que pensamos nosotros y creemos que podemos generar un cambio en la pareja. Como que a veces nos sentimos tan dueños del otro que tiene que ser, es como yo mande que sea y cambiar como si tuviéramos un muñequito de plastilina y formarlo a nuestro gusto. Exactamente, me encanta eso, no somos muñecos de plastilina, no somos, a nosotros no nos pueden moldear de cierta manera, así sea la persona que más quiero en la vida, que es mi pareja en ese momento, posiblemente, ni siquiera los papás, o sea, nosotros somos unas personas que no cambiamos si no decidimos nosotros cambiar. Entonces, mi mensaje aquí con este punto es, si ustedes están basando su relación en el convencimiento de que ustedes van a hacer cambiar a la persona, yo les digo de una vez, sepárense, es increíble, sepárense, o sigan estudiando su relación, pero dejen esa variable aparte porque eso no existe, no va a existir. Y entre más argumentación hagas tú de por qué debe cambiar la otra persona, estamos volviendo al tema anterior, es juzgándolo de acuerdo a nuestro punto de vista, es pretendiendo convencerlo de que nosotros tenemos la razón, sin tener en cuenta a la otra persona. Cuando ustedes tratan de hacer eso, la puerta se cierra más. Más llaves y más candados. Pero sí podemos ejercer cierta influencia sin presionar, y esas influencias terminan influyendo en la decisión del otro de cambiar. Exactamente. Cuando tú le muestras a tu pareja cómo te gustaría que te trataran y dejas a esa persona que ella tome su decisión, eso es otra cosa. Tú no estás ahí diciendo nada. Tú le dices, a mí me gusta que me traten de esta manera, a mí me gusta que a mí como persona me valoren de esta manera, me respeten de esta otra manera. Exactamente. Tú decides qué haces. Pero si tú no lo haces, el error no es mío. Yo no te tengo que convencer, y esa es como la conclusión en la que vamos a llegar al final, que yo no te tengo que convencer ni tengo que dictarte a ti cómo hacerme feliz a mí. No. Yo soy feliz, te dejo claro cómo soy feliz, cómo me gusta vivir para yo ser feliz, y tú decides qué haces. Claro que sí, y eso te da una opción, perdón, de demostrar cariño. Entonces, si yo estoy en una relación y mi mujer no, y voy a utilizar palabras, no quiero utilizarlas. Sí, pero no, ¿no te complace? No, si mi mujer no me cantaletea, no me, sí, yo empiezo a notar un comportamiento, o sea, si mi mujer tiene un comportamiento agradable, eso a mí me causa curiosidad. Y si ella me da pista de que la hace feliz, o sea, que yo le traiga maní, que yo le traiga cosas, y cuando no se los traigo, no me hace un show, pero cuando se los traigo me los agradece, yo empiezo a darme cuenta cómo puedo hacer feliz a mi pareja. Pasa como cuando hablamos de los hijos en el reforzamiento positivo. Exactamente. Exaltar lo bueno que nos gusta en vez de exaltar lo malo, porque pues eso lo que hace es generar que se repitan esas acciones. Exactamente. Entonces, ¿qué es la cantaleta? La cantaleta es esa, resaltar lo malo, es no dar pista a tu pareja de qué es lo que te gusta a ti. Se olvidan, porque en el proceso del enamoramiento, en el proceso del noviazgo, en el momento del noviazgo, eso es flor de piel, eso, mejor dicho, eso brota, la gentileza, la amabilidad, los agradecimientos, brotan por todos lados. Pero como lo hablábamos el otro día, eso se desaparece. Entonces, no lo desaparezcamos, tengamos eso presente. Y tengan presente que todos tenemos una manera como nos gusta más que nos traten. Eso se llama la fórmula de tratamiento que me gusta a mí que me haga. Si otra persona ajena a la relación sigue esos pasos, me termina enamorando. ¿Y qué? Yo soy así. Me enamoré de mi pareja porque esos pasos se dieron y me terminé enamorando. Y eso recíprocamente, ¿no? Si hay alguna persona ajena a mi relación que empiece a correrme, ese protocolo que a mí me gusta... Que le descubra su lenguaje del amor. Exactamente. Termino enamorado de esa persona. Entonces, si es tan fácil, si es tan fácil y es así de fácil, nosotros podemos mantener enamorado a nuestra pareja. Nosotros, yo puedo tener a mi esposa o a mi novia completamente enamorada, permanentemente enamorada. Comportándome como cuando era novio, cuando lo estaba conquistando. Y las señoras, de pronto, que tengan el esposo o el novio borrachín en vez de cantaletearlo cuando llegue borracho, cuando no lo haga, mejor dicho, agárrenlo a besos y abrazos y caricias y agradezcanle por llegar sobrio a la casa y verá que les va a funcionar un poco mejor. Sí, sí. Definitivamente les funciona mejor que la cantaleta. No hay nada peor que una cantaleta. Cuando su marido, si llega borracho con cierta frecuencia, no llega borracho, agradezcanselo de la manera que a él le gusta que se lo agradezcan. Porque esa es otra. Tienen que encontrar la manera como la otra persona entiende que está siendo agradecido. Porque si a mí, por ejemplo, yo siento agradecimiento cuando comparten tiempo conmigo y yo llego sobrio y mi mujer está en la cocina preparándome de comer, pero no está conmigo... No, no surta efecto. No surta efecto. Aunque ella, porque ella está pensando que la comida para mí es muy importante y ese no es mi lenguaje de amor. De pronto mi lenguaje de amor es tiempo de compañía o tiempo de calidad. Entonces hay que estar muy atento. Porque está esa mujer, del ejemplo, está haciendo un esfuerzo que no está siendo visto, ni siquiera valorado. Porque valorar, tendrías que verlo y sentirlo para valorarlo o despreciarlo. ¿Qué no está siendo visto? Está perdiendo el tiempo. Entonces es muy importante eso. Muy importante. Hay que repasar el capítulo de los lenguajes del amor y verán. ¿Cómo les va a ir de bien de ahora en adelante con sus parejas? Continuamos. Las siguientes son como las críticas constantes. ¿Sí? Criticar tiene mucho que ver con el primero. Criticar no es bueno, porque en la crítica tú estás anulando al otro. Tú no estás teniendo en cuenta nada de lo que está viviendo esa persona. Tú criticas a un niño, y no me quiero meter en el campo de los hijos, pero criticas a un esposo porque llega tarde, porque llega tarde del trabajo siempre. Llevas un mes llegando tarde aquí. Madruque más. No sabes qué está pasando en el trabajo, no sabes qué está pasando en su cabeza, no sabes qué está pasando en su emocionalidad. Es posible que los... Es muy común que los maridos lleguen tarde, se queden trabajando porque les da jartera a venir a la casa. Para que los cartales tienen. Exacto. Entonces, vuelve y juega. No... La crítica... Criticar constantemente no es nada sano. No es nada sano. Sí, tiene similitud con lo que veníamos hablando. En vez de criticar lo mal, lo exaltar lo bueno. Exacto. Exacto. Otro de los temas, y es el... Yo diría que es el de más de fondo, es... Generar una dependencia enfermiza en la otra persona. Obsesión también y posesión que se ve mucho, ¿no? Sí. Y aquí viene y empezamos a mirar la cosa desde... Tenemos que empezar a valorarnos nosotros como personas. Miren, poner su felicidad en manos de otra persona es muy cómodo, pero no sirve. Echarle la culpa de su malestar como persona a la otra persona, sea la pareja, sea los papás, sea la circunstancia, no sirve. El consejo mío es decidir si ustedes quieren ser causa o efecto. Ustedes quieren ser protagonistas de su vida o quieren ser efecto de lo que nos pasa alrededor, porque es que está haciendo mucho calor, es que el sol, es que el campo, es que no hay agua, es que... Cuando llueve, es que hay mucha agua, es que... Y cuando llueve más o menos, es que tenemos que salir, ya no sabemos si salir con paraguas o salir con ropa, en fin. En fin, los hechos existen, son hechos, hay sol, hay verano, punto. ¿Qué es lo mejor que yo puedo hacer con eso para hacer mi vida agradable? Agradable y feliz. Yo tengo una formulita que me encanta también y es los hechos no los podemos variar. Hoy hay sol, hay sol. No podemos hacer nada. No podemos hacer nada de eso. Si cayó una bomba, ahí cayó la bomba. Si se me murió mi mascota, se murió. Los hechos. Más, ¿cómo interpretas tú esos hechos? ¿Cómo los vives? Te da el resultado de vida que tú quieres. Tú todo lo puedes ver. Tú todo lo puedes... Lo que queremos es un buen resultado de vida, un buen resultado de esa ecuación. Y la única variable que podemos modificar es cómo interpretamos los hechos. Entonces, lo que pasa más cómo lo interpreto yo, me da un resultado. Te puede pasar cosas buenas y si lo interpretas mal, que hay gente que se dedica a eso. Tiene la vida amargada. Te pueden pasar hechos pesados. Y si los interpretas bien, pues tienes una vida agradable. El día de la muerte de mi padre, por ejemplo, yo decidí, es un hecho, se murió, se murió. Yo decidí que iba a vivirlo de una manera bonita. Y ese día me reuní con unos amigos, nos tomamos unos tragos, recordé mucho de mi papá. Y para mí la muerte de mi papá no fue traumática. Para mí, mi resultado de vida fue una vida bonita. Cada vez que me acuerdo de ese hecho que es triste, lo interpreto como el ejemplo que me dio. Qué rico mi papá, lo que hacía en este momento, lo que hacía en este otro, cómo veía la vida de esta manera, cómo la veía, las discusiones, porque hablábamos con mi papá en lo último, hablábamos. Así como estábamos hablando, a tuyos le encantaban los temas, los temas un poco raros, si quieres, un poco esa manera rara de ver, diferente de ver los temas. Y hablábamos, y hablábamos, y hablábamos. Y él se sorprendía, porque era una persona mayor, que me oía hablar a mí de temas, por ejemplo, de las parejas. Se me cae y me decía, ¿será que sí? Entonces, la muerte de mi papá… ¿Lo transformas en recuerdos bonitos? Sí, sí, los transformo, y no los transformo de mentira. No me estoy engañando ni envolviendo un sentimiento que no quiero sentir. No, a mí me dolió, claro, la muerte de mi papá. Pero yo lo interpreto, digo, para que no me hubiera dolido, no hubiera existido, porque… Y si no hubiera existido, yo no sería lo que soy hoy, todas sus enseñanzas. Entonces, en realidad no es salirme de un sentimiento que no quiero sentir, sino de verdad interpretar la vida de una manera positiva. Y en las parejas es eso, en las parejas tenemos que empezar a aceptar lo que pasó, lo que está pasando, los hechos, y mirarlos de la mejor manera para nosotros inicialmente. O sea, dentro de mi pareja puede estar pasando… Sí, dentro de mi relación, no de la pareja, de mi relación puede estar pasando cualquier cosa, cómo la interpreto yo para yo estar bien, inicialmente. Si yo estoy bien, yo reflejo un bienestar en la pareja y eso lo va a sentir la otra persona. Entonces, ahorita empezamos como a tocar temas, a tocar ejemplos y cosas así. Y por último, me gustaría como tocar el tema de la idealización, esa idealización que tenemos cuando empezamos, y sobre todo aquí le hablo a los jóvenes que todavía no han tenido pareja o a las parejas recientes que todavía tienen esa idealización, y a las parejas adultas que ya se dieron cuenta… Que no pueden hacer nada contra… Y que no es un paquete chileno, o sea, el paquete chileno fue el que nos inventamos nosotros, y el que nos están inventando todas las películas. Y es, nosotros no vivimos con príncipes ni con princesas, nosotros vivimos con seres humanos, seres humanos que tienen días buenos, seres humanos que tienen días malos, seres humanos que tienen emociones, y seres humanos que no son perfectos. Entonces, esa idealización de lo que vemos en las películas rosas, por lo general las películas americanas terminan siempre en un rollo de un final feliz, y ya no solo los cuentos infantiles, ¿no? Sino ya estos son ya novelas, películas de fondo que te terminan diciendo, no, pero es que entonces mi pareja está mal porque no me da besos como el otro… O no tiene los músculos, o el 90-60-90… Exacto. No es rubio, no tiene los ojos verdes… No tiene la plata, o no tiene el carro, o no tiene las vacaciones… No tiene nada. Y en realidad esa idealización no sirve sino para estropear las cosas. Miren, yo les digo algo, y es, si el dinero fuera garantía de felicidad, no habría suicidios, no habría Michael Jackson abusando de drogas y de cosas, no habría… la gente rica viviría feliz. Y yo conozco mucha, mucha gente infeliz que lo único que tiene es plata. Entonces, digamos que esa idealización tenemos que aterrizarla y no poner a nuestra pareja a competir con ningún… Con ningún actor de televisión, ni de novela, ni Príncipe Azul, ni… Sí, entonces ahí vuelve. Y todo lo que hemos hablado te lleva a que tú tienes que vivir la vida de una manera en la que tú tomas las riendas de tu vida. Y empezamos con… no sé, echemos globitos así de situaciones. Por ejemplo, te preparé de comer, la señora le preparó de comer al esposo y el esposo no llegó, o llegó y ya había almorzado o comido con los amigos. Y se quedó la comidita servidita. Ok. ¿Eso te haría infeliz a ti? ¿Te haría coger rabia de alguna manera? Sí. Ok. Te invito a que no te dejes coger rabia por eso. Y te voy a decir el porqué. Tú haces la comida porque te gusta. Tú haces la comida porque es una labor que tú te has tomado para ti. Tú haces la comida no para que te lo agradezca. Tú debes hacer las cosas que a ti te llenan de alguna manera. Incluso hacer oficio en la casa. Todo el mundo dice, ah, ¿qué hacer oficio en la casa? No, hacer oficio en la casa también llena. Puede ser bonito. Claro, claro, porque a mí me toca hacer oficio en la casa, por ejemplo. Y me parece bonito tener la casa después limpia. Sí, así no me lo agradezca nadie. A mí nadie tiene para agradecérmelo porque vivo solo. Pero cuando tú entras sientes la satisfacción que estás en un espacio. Exacto, exacto. Lo mismo pasa con las parejas. Es decir, yo te hice comida, pues yo hice comida. Me divertí haciendo comida. Comí yo, comieron los hijos y te guardé un poquito. No quieres, no quieres. Llegaste, llegaste, tal, llegaste. Miren, si lo logran y empiezan a hacer ese ejercicio, la vida les cambia en 180 grados. Va a ser menos. Les cambia en 180 grados. Y no solo la vida de ustedes, la vida de la pareja. ¿Sabes lo que tu marido llegue a tu casa y te diga, no, ya comí, y tú le digas, ah, bueno, mi amor, ok. Y le recojas el plato y se lo guardas para más tarde. O al perro. O al perro, para lo que sea. Te va a ver, se va a quedar mirando y me diciendo, ¿qué le pasó a Ginela? O no le vuelvo a hacer nada. No, mentiras, tan rencorosa, ¿sí ves? No, no. O no le vuelvo a dejar nada a él. No, no, no. Por ejemplo, cuando estás compartiendo tú un espacio, bueno, con la pareja o no, a mí me ha tocado, por ejemplo, compartir espacios con personas que no son mi pareja. Y, por ejemplo, no sé, cuando yo llegué aquí, su vez que empecé compartiendo una casa con un compañero escalador y me di cuenta que yo era el que terminaba lavando la loza. Pero yo nunca lavé la loza de un día esperando a que la otra persona lavara la loza el otro día. Yo decía, para mis adentros, al principio ese era el trabajo, esa era mi reflexión, ¿no? Yo voy a lavar mi plato. Si son dos platos, a mí no me importa. Yo no estoy haciéndolo para que él ni me lo agradezca, ni lo haga después, no. Yo lo hago porque yo quiero tener la loza limpia. Y él empezaba, por ejemplo, a cocinar. No era ni una compensación, sino... Y ahí empezó la cosa como a fluir de una manera... Nunca tuvimos, y estuvimos compartiendo esa casa durante año y medio, nunca tuvimos un pero. Nunca. De, no, es que yo lavé la loza ayer. Sin embargo, cuando llegaban personas a la casa y veían a uno haciendo una cosa de que el otro debería estar haciendo, no sé, empezaban con los comentarios, ah, soy la... En fin. A otro le toca todo aquí. Sí. Una cantidad de cosas que yo decía, tontería. No, y que el que viene de afuera no sabe cómo es el movimiento adentro. Exacto, exacto. Pero ¿por qué tiene a su esposo planchando? Por ejemplo. Y llegan y no saben que es que la otra planchó la mitad antes de que llegara el otro. Claro, claro. Estos no son casos de la vida real, son hipotéticos, ¿no? Acabo de aclarar. Miren, cuando ustedes empiecen, y los invito y las invito a que lo pongan en práctica, cuando empiecen a hacer las cosas porque les gusta, porque quieren hacerla, cuando empiecen a hacer las cosas desinteresadamente dentro de su pareja... No cambian. Punto. Sí. O también que la otra persona acepte que... Hoy voy a llegar tarde y no te voy a hacer comida. Vamos, resuelve como puedas. Quedar donde comer. Sí, pide chino, pide pollo, pide pizza, pide algo, pero hoy voy a llegar tarde. Sí, pero no lo sientas como ayer cociné o llevo un mes cocinando, esto es un premio. No, realmente lo que te haga feliz, si tú estás haciendo algo que de verdad te gusta, que de verdad es importante para tu vida, para ti como persona, hacer, pues no debería costarte nada. Deberíamos llevar la relación a que no te cueste nada decirle, mi amor, ¿sabes qué? Voy a llegar tarde, resuelve la comida tú hoy, por favor. Chao. Yo agregaría algo y es que no busquemos venganza. Exacto. Porque lo que yo te decía cuando me dijiste, entonces yo mañana no le hago nada porque como hoy no, es como una venganza, entonces ahí sí llega con hambre y preciso ya no hay comida. La invitación es a hacer las cosas y dejar que nos gustan, que nos llenan, hacer las cosas porque queremos, no hacer las cosas para que no los agradezcan, no hacer las cosas para que lo balanceen, y al mismo tiempo aceptar que la otra persona pueda hacer las cosas a su manera. Sí, porque puede suceder que, pero ¿por qué lavaste la losa así si es que hay que lavarla no sé cómo? Ah. ¿Por qué colgaste la ropa así si hay que colgarla no sé cómo? Ok, ok. Eso es, mucho cuidado con eso, ya eso son muchas especificidades de la cosa, pero si son de ese tamaño, pues hay que poner dos veces más atención. Sí, sí. Hay personas así que son súper rigurosas. En el capítulo anterior hablamos de los tipos de personalidad y dijimos que había personas que eran así de minuciosas, entonces no nos molestemos si la otra persona nos pide que colguemos a un lado los pantalones y al otro las camisas, pues entendamos que su manera de pensar es distinta y podemos hacer el esfuerzo de poner a un lado los pantalones y al otro las camisas, hagámoslo así a nosotros. Exactamente. Eso es muy importante, estar haciendo gestos que sabes que el otro va a agradecer, pero no lo estás haciendo para que lo agradezcan, lo estás haciendo porque eso te hace sentir bien a ti. Si la persona otra te lo agradece o no, ese es el problema de él. Si yo hago una comida en mi casa y las personas no me lo agradecen, a mí no debería afectarme, porque yo hago la comida porque quise, porque invité a los que yo quise y llegaron y cualquier comportamiento que tengan no va a afectar mi felicidad. Ese es el lema. Cualquier comportamiento que tenga una persona, una tercera persona, no debe afectar tu felicidad. Es un reto. Muy complicado. Es un reto. Es un reto y es un reto hermoso para tu vida cuando lo logras, cuando te das cuenta, porque ahí no hay nada que lograr si no te das cuenta que es que la cosa es mucho más sencilla de lo que pensábamos. Atrévanse a decirle de una manera amorosa, de una manera sincera a sus parejas las cosas que ustedes hacen porque quieren. No busquen nunca, no hagan nunca una acción esperando un agradecimiento. Una recompensa. Una recompensa, porque le están dando la fortaleza de su felicidad a esa recompensa. A ti te debe hacer feliz lavar la losa, de alguna manera. Yo sé que no es la actividad más... Más bacana del mundo. Pero encuentren la manera en que sea por voluntad propia, porque lo estoy haciendo no porque me toca, sino porque quiero tener mi casa limpia, porque quiero no sé qué. Pues ese es el mensaje de este programa en el que seguimos construyendo familia, seguimos construyendo comunidad y queremos aportarle al fortalecimiento de las parejas en Suezca. Y en el mundo entero. Sí, ese es el mensaje. El mensaje, y es un mensaje que voy a estar repitiendo mucho de aquí en adelante, es cómo decido yo ser causa en mi vida, cómo tomo yo las riendas de mi vida. En algún momento, con unas parejas, me decían... Con la suegra. Era un tema delicado con la suegra, porque la suegra llegaba y la anulaba a ella. Entonces, de alguna manera, esta persona estaba siendo muy afectada. Y mi mensaje era, ¿cómo puedes tú, de alguna manera, no sentirte anulada por tu suegra? Y me decía, es imposible que llegue a mi casa y me anula. Le preguntaba, ¿cómo podrías tú no sentirte anulada cuando llegue a tu suegra a tu casa? Se quedaba pensando, pensando... Rompiendo la vajilla en la cocina, va a que le pongan cuidado. Pensando. Y me decía, no, es que esa señora... Eran unos españoles, era una pareja española. Esa señora muy fuerte y me anula y mi esposo no se pone de mi lado. Que es lo peor. Claro, entonces, bueno, como a la cuarta vez que yo le preguntaba, ¿cómo puede este...? Pues, la única manera que no me anule es cuando yo no estoy en casa. Le dije, ahí está la respuesta. Cuando tu suegra venga, vete tú. Y empezó a hacerlo y me dice Otto, es increíble. Es increíble porque al principio me iba, cada vez que veía yo encontraba alguna disculpa, o ya lo sabíamos, mi esposo y yo lo sabíamos, que yo me iba a ir cuando la mamá llegara. Pero el tener esa opción ya me empezó a dar más fortaleza de quedarme y me dice, hoy entiendo a mi suegra. Seis meses después me decía, pues hoy entiendo a mi suegra. Y no es que seamos las mejores amigas, pero ya aprovecho y entonces la pongo a que me cocine, a que me enseñe recetas porque cocina muy rico, a que me enseñe cosas y le saco un provecho diferente. Pero si tú no me hubieras dado esa fórmula de poderme escapar de eso que yo sentía como impositivo, si yo no hubiera podido, si no hubiera encontrado esa respuesta, que la tuvo ella y no la tuve, sino esa respuesta de cuando esté ella yo me voy, y eso me da libertad, con su hijo que haga lo que quiera, yo me voy, me tomo con mis amigas un té o un café o lo que fuese. Entonces, quería ponerle un ejemplo, ese ejemplo porque es un ejemplo muy fuerte, era una cosa impresionante para esta señora, le estaba afectando muchísimo en su relación porque ella le exigía al marido que tomara partido entre ella o la mamá. Y qué cosa tan complicada. Pobre hombre, porque la mamá va a ser la mamá toda la vida. Sí, y él no tiene por qué, si se sentía bien, que su mamá viniera a visitarlo, el manejo del sentimiento era de la esposa, él no tenía por qué quitarse algo que él gozaba para Jesús. Lo que tenía su esposa era que encontrar la manera de que eso no la afectara a ella. Él no podía solucionarle a ella esa situación. Es un ejemplo para que tengan en cuenta, es un ejemplo no para que lo pongan igualito y entonces ahora… Ahora, cuando sigue la suegra ya me voy. Todas las suegras de Suezca dicen, ay pero mi yerno… Mi nuera se fue de la casa, quién sabe qué pasaría. Pero es para que les quede ahí como un ejemplo, a mí me encantan los ejemplos porque a mí se me queda mucho más fácil en la cabeza. Pues muchas gracias por este capítulo de hoy Don Otto, gracias por todo eso que hemos hablado y que vamos a seguir hablando y repasando de aquí en adelante en los capítulos de Vida de Padres. Bueno, Ginela, muchísimas gracias a ustedes, gracias televidentes por el seguimiento. Sigo teniendo muchos acercamientos e incluso he tenido consultas con un par de personas que se han acercado a mí con situaciones especiales. Me encanta poder tener este canal de comunicación con la comunidad para que tengan, si consideran necesario, una manito para orientar. Una manito extra para ayudarnos a que sigamos construyendo familia en vez de tanta desintegración familiar que es realmente triste verlo en el municipio y en muchas partes del país. Pues ustedes sigan pendientes de TV Suezca porque vamos a seguir contándoles muchas más cosas en su programa Vida de Padres. Gracias por estar con nosotros, feliz tarde. Gracias. 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 Gracias.